Futurama, una de las series que nos dio Magro Unin, si, el mismo que creo los Simpsons, recientemente salió la temporada número 11, y no sé cómo explicar el primer episodio, por eso, hoy voy a hacer una crítica a eso mismo, el comienzo es hermoso, se nos muestran a Fly y Lila viejos aceptando volver, pero después Fly se pregunta que tanto tiempo que pasó y no pudo hacer algo increíble, o sea que se le ocurre mirar todos los programas de televisión, después de unos chistes malos, llega al último programa, que tiene 14.000 episodios, a Lila se le ocurre, la maratón, que es un procedimiento de mucho riesgo, pero como no tienen otra idea y quieren lucrar, Fly acepta, Fly con ese procedimiento está a punto de terminar la serie, pero como todos personajes se vuelven bobos, a el profesor se le olvida decir que si Free termina la serie, muere, intentan hacer nuevos episodios, y el profesor bobo al último segundo descubre que si lo sacan de la pantalla, y en realidad hace dos días se fue del traje y nadie lo notó, wow que giro, una mala pregunta, mal giro, malos chistes, y mala adaptación de personajes, pero espero que lo hayan disfrutado, bye.